Hola amigos, sean bienvenidos a Filmoteca Simpson, un espacio donde indagaremos en la cinefilia de la serie animada más popular de todos los tiempos. Algunas referencias reconocibles y parte de la cultura pop, mientras que otras se mantienen ocultas. Inauguramos el espacio con una de las películas favoritas de Homero, del año 1978, Animal House. Solo sé que quien interpretó a Mozart también salió en Animal House, esa es una película con buena música. Animal House, 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 Jamás de Escuela nos gustó. Animal House, o Colegio de Animales, también conocida en España como Desmadre a la Americana, es una de las grandes comedias de todos los tiempos y precursora del subgénero universitario. Aunque obras así datan ya desde el periodo mudo como en The Freshman del año 1925, protagonizada por el gran Harold Lloyd. Animal House se encargó de subir el volumen a 11 y aprovechándose de su tiempo, arriesgarse a un humor más ácido, siendo precursora de películas como Porky's, La Venganza de los Nerds y más cercano en el tiempo, American Pie. Seguramente si viste algún postre original de algunas comedias de los 80, habrás notado que arriba de su título se encuentra National Lampoons, visto en la serie de películas de Chevy Chase y sus alocadas vacaciones por Estados Unidos y el mundo. A mediados de los 70, National Lampoons era una revista humorística de distribución universitaria, una suerte de revista mad pero abocada al campus. La misma fue fundada por tres recén graduados de Harvard como Douglas Kinney, Henry Baird y Robert Hoffman. Los tres, más un reducido equipo de dibujantes y colaboradores, satirizarían las normas universitarias, publicarían fotografías de desnudos, además de escribir notas sobre política en tono de humor, sobre todo durante la guerra de Vietnam. Si sos fan de las historietas, te gustarás saber que el reconocido dibujante Neil Adams colaboró en varios números. National Lampoons se había convertido en una sensación, no solo entre estudiantes, sino teniendo una edición nacional que alcanzaba el millón de copias, compitiendo frente a revistas como Mad y Playboy. Gracias a la fama, varios escritores de la revista pasarían a ser contratados por la cadena NBC para participar de un nuevo programa igual de alocado que su revista. Se trataba de nada más y nada menos que Saturday Night Live. Finalmente, National Lampoons llegaba a la televisión, integrando grandes figuras de la comedia como Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase y Shane Curtin. Pero la pantalla chica no era el único terreno a explorar. Ivan Redman, quien más tarde sería conocido por realizar los cazafantasmas, buscaba llevar una de las historias de la revista al cine cumpliendo el rol de productor. Este se conocería con Kenny y al poco tiempo escribiría un borrador en base a sus experiencias universitarias y más historias disparatadas. Ned Tannen, ejecutivo de Universal, aceptaría leerlo y se horrorizaría. La película se ambientaba a inicios de los 60, donde Charles Manson era uno de los protagonistas. Había constantes bromas respecto al asesinato de Kennedy y una de las principales escenas involucraba una orgía de vómitos. Pese a la sorpresa, sus asistentes le aconsejarían producirlo. Claro está, bajando el tono de humor. Después de todo, se trataba de un presupuesto bajo de 3 millones de dólares. Si era un éxito, grandes ganancias. Y en caso de no serlo, una mínima pérdida. Directores como Richard Lester y Bob Raffelson fueron considerados. Pero finalmente, John Landis se haría con la dirección. Este estaba iniciando sus primeros pasos como realizador, habiendo dirigido la gran comedia The Kentucky Fried Movie, película que se basa en diversos sketchs parodiando films de los 70. Landis leería el guión y comentaría que se trataba de lo más gracioso que había leído en su vida, pero totalmente ofensivo para que Universal lo apruebe. Ofensivo incluso para la década del 70. El director escribiría el guión y lo abordaría como una historia de fraternidades, los inadaptados y revoltosos contra los pudientes. Para el cast, el principal nombre era John Belushi. Gran parte del elenco de Saturday Night Live estaba dispuesto a ser parte, pero eso involucraba dejar el programa. Solo Belushi, fila su locura, estaba dispuesto a recorrer Estados Unidos de costa a costa para cumplir el rodaje. De lunes a miércoles en la costa oeste y de jueves a domingo en la este. El reparto se completaba con actores de bajo perfil como Tim Matheson, quien venía a trabajar en Bonanza, Peter Riggert en MASH, y John Bernard, que interpretaba al rector de la universidad. Este venía a ser alcalde de San Francisco en Harry el Sucio. También abría lugar para e-boots prometedores. Ese sería el caso de un joven Kevin Bacon, quien participaba en un papel secundario, y Karen Allen, conocida más tarde como Marion en Indiana Jones. Luego de 32 días de mucha fiesta y rodaje, National Lampoon's hacía su estreno en cine con Animal House. Como mencionamos anteriormente, Animal House es la historia de dos fraternidades. La casa omega que corresponde a los niños ricos y estirados, y la casa delta, con los problemáticos e inadaptados. El rector ideará un plan para deshacerse de estos para que la universidad aumente de nivel, desconociendo que la casa delta tiene muchas sorpresas para él. Animal House sería un éxito al instante. De 3 millones de presupuesto, obtendría 141 de taquilla, además de entrar en la cultura estadounidense. ¿Alguna vez te preguntaste quién popularizó la pelea de comida? También la fiesta característica de Togas. Obviamente el gran valor de la película es John Belushi, quien tomaría de referencia a grandes comediantes como Groucho Marx y Curly de Los Tres Chiflados. Por su parte, John Landy se consolidaba como integrante de la nueva generación de directores con un gran manejo en la comedia. En Animal House veríamos una constante que lo seguiría en su filmografía, como Los Autos que Chocan y una banda de sonido vinculada a la música afroamericana. En este caso, presentando a Otis Day and the Nights. Landy tendría a su vez a la leyenda del cine Elmer Bernstein como compositor, detrás de grandes bandas de sonido como Los Sete Magníficos, Los Diez Mandamientos y El Gran Escape. La presencia de un compositor clásico detrás de una comedia era una rareza, pero Landy cambiaría las reglas para bien. A su vez, esto sería un revival para Bernstein ya que luego del éxito de Animal House le lloverían propuestas de comedias, componiendo en The Blues Brothers, Airplane y Los Cazafantasmas. Volviendo a Los Simpsons, serían varias las referencias a la película. Además de la mencionada al inicio del video, veríamos varias veces a Homero usando una toga. En el episodio donde la familia va a Japón, Homero y Marsh ven que en el propio vuelo están rodando una película. La línea toga 2000 es una doble referencia, ya que en ese periodo, a finales de los 90, John Landy se estaba realizando The Blues Brothers 2000 y no se descartaba la idea de hacer lo mismo con Animal House, idea que a Homero le hubiera gustado llevar a cabo. Obviamente un episodio fuertemente inspirado sería el de Homero va a la universidad, donde veríamos una referencia cuando éste quiere robar a la mascota universitaria. Se comporta algo extraño. Sí, el señor Simpson le dio algunas cervezas. Oigan, se ve muy mal. Vaya, eso me pareció el desmayo de un cerdo. Una serie vecina de los Simpsons como Futurama también tendría referencias a Animal House, sobre todo en el episodio donde Fry y Bender asisten a la universidad en Marte. ¡Lotería! ¡Ay, mamá! ¡Oh, sí! ¡Es una mala computadora! ¡Sólo miren eso! Animal House Comedia alocada, referente de subgénero universitario y parte de la cultura pop, la primera película de muchas dentro de la Filmoteca Simpson. Animal House 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 ¡Gracias!